Poniéndole igualdad, lo que era este partido, sin muchas situaciones de peligro, pero se la generó este señor acá, nuevamente controlando y haciendo esto, sacando a dos defensores de Alianza Lima, los centrales, con un sombrerito y definiendo rápido ante la salida de Joe Foxal, sin darle tiempo que este puede achicarle, quitarle los espacios al número 9 de León de Huánuco, definiendo derecha fuerte abajo.